Bueno, gran molestia generó en Chiapas el hecho de que 40 mujeres elegidas a diferentes cargos fueron aparentemente presionadas para delegar el cargo a hombres. Esta es la historia de las llamadas Juanitas o Manuelitas. Desde 1997 hubo un aumento en la participación de mujeres en el Congreso Mexicano. Sin embargo, este incremento se ha topado con obstáculos. En la elección de 2003, por primera vez hubo sanciones a los partidos por incumplir la cuota para candidatos de un mismo sexo. En 2009, el número de mujeres en la Cámara de Diputados aumentó de manera significativa, mientras que en el Senado hubo un pequeño aumento. No obstante, durante los primeros días de la 61ª legislatura, ocho diputadas, tres del PRI, tres del Verde, una del PRD y otra del PT, solicitaron y obtuvieron una licencia para cederle su escaño al suplente que, invariablemente, era un hombre. A este fenómeno se le conoció como Las Juanitas, inspirado en Rafael Acosta Juanito. ¿Lo recuerda? Aquel candidato del Partido del Trabajo que, en 2009, renunció a favor de Clara Burugada al puesto de jefe delegacional en Iztapalapa. El gran escándalo fue suficiente para que el Tribunal Electoral Federal obligara a los partidos a que, en sus fórmulas de candidatos a diputados y senadores para la elección de 2012, el candidato suplente fuera del mismo sexo que el propietario. El caso de Las Juanitas evidenció las prácticas recurrentes de los partidos para eludir los mecanismos de cuotas de género, aunque no se habían dado con tanto cinismo ni de forma tan evidente. Las Juanitas fueron consideradas una estrategia para darle la vuelta al cumplimiento de la cuota en materia de género. Los partidos no querían cumplir con la ley y con el espíritu de la misma para promover y permitir que mujeres tuvieran la misma participación. Pero lo más lamentable fue que esas mujeres se prestaron a preservar la predominación de los hombres en las candidaturas aún en contra de la ley. Estas mujeres sabotearon la propia legislación de cuotas en detrimento de ellas para conseguir el favor político y a quienes le cedieron su curul. Sin embargo, el problema de la inequidad de género persiste de varias formas. Una de ellas es enviar a las mujeres a competir en distritos electorales que nunca han ganado sus propios partidos. Por ejemplo, el PAN, en 50% de sus candidaturas, envió en 2012 a mujeres a contender en distritos electorales donde no tenían ninguna posibilidad de triunfo. Y apenas el fin de semana pasado, El INE condenó la presión política contra mujeres en Chiapas, en donde al menos 43 candidatas electas a diputadas locales y regidoras fueron obligadas a renunciar para que hombres ocupen sus puestos. Dichas acciones constituyen una regresión al principio de paridad e inclusión. Este escándalo regresa a Chiapas luego de que en 2015 los partidos políticos no cumplieron con la paridad y fueron obligados a dar cumplimiento a la ley. Mega Noticias, TBC, Eduardo Guzmán.